en mi gente de teflaco marcelo 5 ya te saben es tarde de la noche pero estamos trabajando tratando ustedes sabe de llegar que es en mis sueños de músicos de cantante yo le mando un saludo a toda esa gente que me ha ayudado a esta gente que no se limitan a darle like en facebook cuando ustedes ven un vídeo mío una canción y le dan a like me ayuda pero a mí me ayuda más si usted de un ejemplo ven el vídeo en youtube lo comparten le dicen a sus amigos miren este muchacho yo lo conozco este muchacho canta o a lo que no me conocen mire se oye bien esta canción he recibido un fuerte apoyo no me lo esperaba yo no pensaba que iba a tener tanto view mi canción con sólo dos días ya casi estoy llegando a 200 y eso me hace hacer me hace saber que yo estoy haciendo un buen trabajo y que la música mía algún día va a estar en los puestos no quizá número uno ni número dos yo apilo hasta ahí pero en el puesto que ustedes me pongan en un saludito muy especial a conrado casado que le dicen papi allá en el barrio que ha compartido mucho mi tema y tú sabes acciones hacia la que yo necesito ahora mismo porque hay mucha gente que simplemente te dan like y ya ni ven el contenido tuyo escuchen lo que yo estoy haciendo una música urbana que es un poco rechazada por muchas personas pero yo la estoy haciendo con buena calidad yo la estoy haciendo con letras que tienen algún sentido no como esas canciones que andan por ahí que la sacan tú me entiendes yo estoy haciendo letras yo tengo por aquí macota donde yo escribo todas mis canciones dicen algo no son canciones de nada más un ejemplo el dedo del pie el dedo del pie no 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 mis canciones la mayoría son de historias son de cosas verídicas que le pasa a todo el mundo a diario y lo más importante conmigo es que yo en vez de poner a otras personas en mis canciones yo la mayoría de veces me pongo yo como primera persona y para pasar mejor el rato para que ustedes se diviertan y eso aquí les voy a dejar con mi preview del cd que estoy preparando se va a llamar sorpresa y es una la editoria porque sorpresa porque sorpresa el nombre porque mucha gente no se lo esperan mucha gente me ven a mí como que yo no canto como que yo no puedo como que yo no escribo y yo si tengo talento la verdad y es decir y yo sé que lo va a sorprender van hay temas de rap hay temas de reggaetón en tema de benbow es un cd bueno ya ustedes saben estamos los últimos detalles yo luego de este previo aunque mucha gente me dicen que no que pere que esto pero yo he trabajado yo por mí por lo mío y yo le voy a dar este previo porque mucha gente me ha ayudado mucha gente me ha apoyado aunque ustedes no lo crean viendo mi vídeo por youtube compartiéndolo en su página de facebook recomendándolo con amigos es una muy buena ayuda para mí y es el previo que le voy a dejar ya ustedes saben está como el 05 un saludito a toda esa gente que me ayuda y me apoya y ya ustedes saben ahí los veo el flaco mal el 05 mami ven pa que juguemos este jueguito mami ve para el guante que te voy a tirar la bola mami ve para el guante que te voy a tirar la bola mami ve para el guante que te voy a tirar yo me recuerdo que yo estaba en un fietón todo el mundo estaba bailando menos yo veo esa mujer que estaba buena que era bailar pero ese era el dilema no me atrevía porque me daba vergüenza solo se ha estado pensando en esa jeva música alta y el ambiente calentando a todas horas tu boca me provoca una sensación que siento yo por dentro aquí en mi corazón no sé cómo explicarlo pero es algo muy extraño y sé que lo causante lo este alto son tus labios al ritmo se me nubló la mente y no sé lo que pasó fue como una droga cuando ella me miró vino donde mí y me preguntó oye papi quiere bailar y ya no te lamenté fue tu decisión cuando yo te quería tú me dejaste como un perro no hay unión en nosotros los hispanos y se ve presente hoy en día en todos los trabajos donde los supervisores maltratan a los empleados y por no saber inglés se quedan callados el flaco más loco soy mejor cuando yo viví en el sur mate a todos esos palomos que me tiraban dije que era lo más monstruo se me tiraban dije haciéndose lo loco y yo tranquilo se lo metía hoy